Mario, como vocero de la comunidad Paisila Entregado, ¿cuáles son las novedades que hay con respecto al relevamiento? Bien, buenas tardes Diego. Sí, particularmente lo que está sucediendo hoy, que ya se hizo, en principio se inició el tema del relevamiento, a partir del lunes pasado hubo la primera reunión, donde ya quedaron el trabajo de campo, que se va a empezar a efectualizar a partir de aquella famosa reunión, donde ya se hizo un trabajo, como digamos didáctico, se hizo un poco, se planificó un mapeo cultural donde participaron las instituciones que van a ser parte del relevamiento y la gente que va a estar involucrada en el tema, que son los quinches en este caso, ¿viste? Ese es el trabajo preciso que se empieza ahora a realizar a partir de ya este primer acuerdo, donde se firmó el acta, donde quedaron ya completamente acordados tanto el Estado junto con la comunidad para empezar a trabajar en este accionar, ¿no? Con respecto a la tala en el Cerro Belvedere, ¿ustedes recibieron como comunidad una sanción por parte de Bosques? Sí, porque evidentemente no hubo la comunicación, que siempre se hubo con la dirección de Bosques, así que valió la sanción, porque de hecho ellos lo tienen que hacer, porque es un ente que regula esta situación. ¿Qué dice esta sanción? La sanción claramente que hubo una tala sin autorización, que de hecho en lo que concierne al territorio no se puede haber autorización porque todo está en conflicto, todo se llama la situación que se vive, entonces no tiene injerencia tanto parking y nosotros tampoco, o sea, todavía no hay una normativa justamente para darle continuidad a este tipo de trabajo, ¿viste? Porque de hecho la planta que se taló, que hubo, que me contaban los inspectores, que es una planta que estaba claramente, ¿cómo se llama? Que había peligrosidad dentro de la vivienda, o sea, la ruca que tiene la familia que está establecida en ese lugar, ¿no? Así que, pero la sanción siempre la tienen que hacer eso, porque de hecho es la función de ello. Ustedes asumen esta sanción, asumen esta responsabilidad, pero en realidad lo que van a hacer es presentar las pruebas como que ustedes como comunidad tienen un porqué. Sí, de hecho siempre se hizo, o sea, los descargos siempre se hicieron, porque esta es una situación que ya se repite en distintas oportunidades, ¿no? La comunidad lo que tiene a través del equipo jurídico es el descargo y implanta un derecho que le corresponde a la comunidad, ¿no? ¿Es una sanción económica? Sí, como todo, o sea, todas sanciones se competen, o sea, de ahí nace, o sea, es una sanción económica donde la comunidad hace el descargo y bueno. ¿Es una sanción hacia la comunidad en general o hacia esta persona que está allí con el aserradero? No, no, porque se quedó, que es de la comunidad porque hay un acuerdo, incluso ya hay un, ¿cómo se llama?, ahora se implementó un trabajo en conjunto justamente con el área de parque de bosques para articular una acción más fluida, o sea, porque si, de hecho, si no hay nada, tenemos que empezar a trabajar en esa línea, ¿viste? Porque si no, en algún momento tenemos que darle una normativa y más ahora con todo esto que estamos charlando que comienza el relevamiento y toda una historia, entonces tenemos que empezarnos a trabajar. ¿Por qué en un momento ustedes dijeron que estaban autorizados por parques o por bosques en realidad y después, o sea, el mismo coordinador de bosques de nuestra localidad, Rodolfo Herrero, nos dijo que no estaba autorizado? Bueno, pero todo esto se comprende a los malentendidos, a veces, porque también no está esta relación que te comentaba, ¿viste? Hay una relación que hay que implementarla con todos los entes que regulan, porque no olvidemos que la comunidad de Pachila de Entregado es muy particular, está dentro del IG municipal, donde hay que darles normativas, muchas cosas, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, de los distintos órganos que comprende la comunidad de Villa La Costura, entonces hay que trabajar, es un proceso que hay que dárselo, ¿viste? Que ahora comienza a partir del relevamiento, o sea, todo este es un trabajo que tiene que empezar a iniciar, por eso justamente fue la reunión con Rodolfo, que la autoridad, y fue una reunión amena donde empezamos a articular estaciones, ellos claramente van a hacer, van a, tienen que hacer la multa, porque de hecho, la competencia de ellos, o sea, nosotros... La competencia la recibieron ayer. Sí, 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 ya fue recibida. Y esta apertura que ustedes comentan, ¿no?, de diálogo, de tener reuniones y demás, ¿es la misma apertura que van a tener con la familia Vallejos? Y claro, claramente, con toda la familia, ya sea Vallejos, con toda la familia, porque más allá de todo esto, hay que ser muy respetuosos, lo que no queremos, polemizar estos temas, hace un rato lo comentaba un poco, yo creo que toda la familia que algún día fueron comprendida, la que no fueron, hay, y la que se van acercando a medida que esto se va explayando, ¿no?, porque la comunidad va tomando fuerza, va tomando auge en todos estos temas, se tienen que dialogar, se tienen que trabajar en esos términos, para justamente, para articular una acción, y de hecho, hay mucho trabajo avanzado.